Gracias por ver el video. 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 ¿Qué hice yo? Pues separar todos los libros del ecumen. Entonces de eso es de lo que yo les voy a hablar, de los libros que tienen lugar en el ecumen. Primero pues empecemos con una rápida presentación. ¿Quién era Ursula Le Guin? Ahí la de la mitad de la foto es Ursula Le Guin. Ahí está. Pueden ver media Ursula. Nació en el 29, murió en 2018, tenía 88 años de edad. Es la autora más citable de la historia del universo. O sea, ella básicamente escribía cada frase, hasta los emails los escribía para que pudieran ser citados. Entonces va a tener varias citas de ella. Escuchar es un acto de comunidad que requiere un lugar, un tiempo y un silencio. Leer es lo mismo que una manera de escuchar. Acá está el resto de las ciencias. Bueno, les voy a hablar rápidamente de la biografía de Ursula Le Guin. También les voy a leer esta cita, pero como está cortada me la voy a saltar. Murió de 88 años, tuvo una vida larga y prolífica. Su familia es una familia que realmente es muy famosa, es muy inteligente. Ella proviene de una familia intelectual. Su papá es un muy famoso antropólogo que se llamaba Alfred Louis Cuever, que inclusive hay documentales del trabajo de él en internet. Eso me sorprendió muchísimo. Yo no tenía ni idea quién era él y cuando empecé a descubrir la gran persona que fue el papá de Ursula Le Guin, es increíble. Y la mamá, la mamá que se llamaba Teodora, empezó a escribir a los 50 años porque cool y se volvió una escritora de éxito. De todas maneras, ella también tenía ocasión de antropología y la mayor parte de sus libros eran sobre antropología. Ella tuvo una infancia, digamos así como, súper entre comillas, normal, pero fue realmente una infancia muy privilegiada. Y tal vez no privilegiada en el asunto del dinero, aunque era una familia de dinero, pero privilegiada en cuanto a que como sus papás tenían toda esta vida antropológica, ella tuvo la ventaja de crecer en una casa donde entraban y salían constantemente personas intelectuales de todas las etnias y de todas las culturas. Entonces ella tenía un tío de cada etnia indígena estadounidense y mexicana y conocía sus historias y conocía su literatura y conocía su arte. Entonces todo este conocimiento se va a ver muy reflejado en la obra de ella. Ella comenzó a escribir a la larga edad de los 11 años, como todos nosotros que empezamos nuestra carrera de escritura de los 11 años. Y obviamente no publicó al principio, pero ese es el tipo de cosas que hace Ursula Le Guin, escribir, 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 escribir desde los 11 años. Y a esa misma edad se escapaba con su hermana a hacer travesuras en la biblioteca. Esas eran las travesuras de ella, esconderse en la biblioteca. Tiene un bachelor en arts, un master en arts, empezó su PhD, pero nunca lo acabó porque se casó. Porque cuando se casó, se casó en los 40 y de todas maneras casarse en los 40, se casó un joven. Y casarse igual implicaba que hasta ahí llegaba su educación y que ella se iba a dedicar a la casa. Su esposo, sus hijos siempre fueron los principales patrocinadores de su carrera. Pero sin embargo, pues uno no puede tener hijos y hacer un doctorado al tiempo. Eso es, si hoy en día es difícil, en esa época está peor. Tuvo tres hijos, los tres muy muy bien criados. Acá está otra media, Úrsula, también Úrsula de joven. Bibliografía importante, que es súper importante conocer. Obviamente, además de los libros de Lecomen, Terramar es lo que la mayor parte de la gente conoce. Son novelas muy muy buenas que todo el mundo debería leer. Pero pues también hay varias que ganaron premios, como Book of Gods, Won't Come Out Tonight. Los que se alejan de Homelas, La Rueda Celeste, La de Poderes, que son varios libros de poderes. Y no todos se llaman poderes, pero es como poderes, visiones, etc. Y el otro viento. Acá yo tengo que hacer una confesión muy loca y muy extraña. No, ni siquiera es muy extraña. A finales de diciembre del 2018, yo nunca había leído un libro de Úrsula de Lecomen. Y en diciembre me leí Terramar todo y fue como, oh, por Dios, shame on me, total. Pero también dice algo, también dice algo de la forma en la que se presenta la ciencia ficción a nosotros. O sea, yo leí Úrsula de Lecomen porque nos pusimos en el círculo de mujeres, de escritora. Y definitivamente sí es algo que, a pesar de que yo soy un lector consumado de ciencia ficción, nunca se me había ocurrido pasar por ahí. Y, oh, oh, por Dios, de lo que me estaba perdiendo. Ahora sí hablemos del lecomen. El lecomen en inglés le dicen The Hymn Cycle, pero de entrada Úrsula de Lecomen va a decir, esto no es un ciclo. ¿Sí? No hay, el, 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 el lecomen no existe realmente. O sea, no, no, ella nunca se propuso escribir una saga del lecomen. Simplemente cuando tenía alguna idea particular que cabía en el lecomen, escribía un libro de lecomen o un cuento de lecomen. Inclusive muchos cuentos del lecomen están escondidos dentro de selecciones de otros libros. O sea, ella tiene varios libros de cuentos, que solo son colecciones de cuentos, y por ahí votaba uno del lecomen dentro de varias historias que tienen otra temática diferente. Los hizo todos entre 1966 y 2000, y no hay una periodicidad, no hay una claridad de por qué, ni cuándo, ni nada, sino cuando se le ocurría los hacía. Y cuando no, no. No hay de ninguna forma dentro de los libros del lecomen una unidad temática o formal. No hay, de nada. O sea, baila. Tampoco hay reglas estables. No hay nada en el lecomen. Hay libros donde en el lecomen hay telepatía y criaturas voladoras. Y hay libros donde todo el mundo en el lecomen es antropólogo. Y esto es una universidad. Y hay libros de ciencia ficción de navecitas, y hay libros de ciencia ficción de espaditas. O sea que no hay ningún tipo de unidad. No queda claro de dónde salió todas las personas del mundo. Esto me parece una cosa muy bonita. Si todos somos de Jaín o de la Tierra. Jaín es como la capital del lecomen. Y en algunos libros queda claro como que todo el mundo nació allá, pero hay varios libros donde dicen, no, pero la evolución prueba que somos de la Tierra. Pero Jaín, o sea, y nunca queda claro. Los móviles son como los antropólogos, y la mayoría de las historias del lecomen tienen un móvil. Son antropólogos, políticos, embajadores, tienen como una función extraña. Generalmente los móviles tienen la necesidad de hacer el primer contacto, pero después se quedan de embajadores, pero se casan, pero son antropólogos, pero son etnólogos, pero son egoístas. O sea, lo que ustedes quieran es un móvil, porque tampoco se fijó ella en eso. Nada de eso es. Y lo peor del cuento es que es tan confuso todo acá, que a veces sí hay unidad en todo, y a veces uno dice, claro, este es el lecomen. Ni siquiera para ser totalmente diferentes los libros, es diferente el lecomen. O sea, todo está. Estos son todos los planetas del lecomen. Solo quería mostrarles que son hartos, no me voy a demorar un segundo en esta diaposición. Sí, a veces le dice tierra, a veces le dice terra, depende. Depende más que todo de la época. Muy, 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 muy en el futuro le volvimos a decir tierra. Después de Ciudad de Ilusiones, después de que se vuelva construido todo, le volvimos a decir tierra. Pero, por ejemplo, en el tiempo de Ciudad de Ilusiones, que es el mismo tiempo de Planeta de Exilio, y a veces a poco le dicen terra. Y, bueno, para allá vamos, pero sí. Bien, voy a hablar un poquito de la tecnología. La tecnología más importante del lecomen es el viaje en Afal. Nearly as fast as light, que es casi a la velocidad de la luz. Y nada, tiene la cosa bonita de que no es un viaje instantáneo, sino que es un viaje que se demora un resto. Pero uno dentro de la nave, como va más cerca a la velocidad de la luz, pues el tiempo corre para uno lento y para los demás rápido. Entonces uno va calento, y además es como en un viaje de hongos, porque eso produce el viaje en Afal. Y, ah... ¿Por qué es peyote? Sí, sí, es un viaje peyote, exacto. Sí, ya lo escribe así. Igual que le da diferente a varias personas. Digamos, hay personas que les da como súper viajado, y hay personas que no lo sentí. Y hay un personaje, inclusive, que dice, no, yo estaba en el espacopuerto, y ya estaba después en el otro espacopuerto, y no entendí qué pasó. Y ya pasaron dos meses. Y, bueno, pasaron dos meses en el viaje, y doscientos años en el tiempo del mundo. O sea, que es como un viaje de borrachero. Como un viaje de borrachero, pero... Se parpadió y ya estuvo al otro lado. Un viaje de borrachero. Y, ah... ¿Por qué esta tecnología es importante? Porque esta tecnología permite el principal tema del ecumen, que es el desarraigo. De eso trata el ecumen. Hay gente que deja botada todo lo que tiene, su familia y todo, y se va a otro lado a ser teatropólogo. Básicamente como sus papás. Básicamente de eso trata el ecumen. Pero, bueno, las tecnologías... Y el viaje nasal está en la mayoría de las novelas del ecumen. También hay varias donde está el viaje HL, que sale en el mundo de Rocanón, porque ese es solo para máquinas, y cuando hay un humano es el churte, el vuelo churte, que es instantáneo, pero es tan loco y tan bizarro que es mejor no experimentar con eso. Entonces solo hay experimentos, y los únicos cuentos donde se habla del viaje churte es para decir, el viaje churte es muy demente, y nadie debería hacerlo porque de verdad es muy demente. El ansible es la otra tecnología importante. El ansible es como, es la tecnología que por los spins de los átomos permite comunicarse entre un lado y otro, y es un... O sea, básicamente lo que se transmite es información cambiando el spin de un átomo, de un átomo, de un nuevo, de una parte... De una parte... Los que tienen spin, eso, sí, es cierto, totalmente. Yo lo sabía, totalmente. Y eso es como una... Todo el mundo lo ha usado después de esa... Yo creo que el ansible más famoso después del de Ursula de Gwynn es el de Ursula de Scott Card. Sí. Pero hay muchos otros autores que han usado el ansible, inclusive no le cambian el nombre porque para qué decir ya Ursula de Gwynn lo inventó. Sí, Ursula de Gwynn. Y lo más chévere de Ursula de Gwynn es que hay veces que el ansible es para comunicación radial, pero si la novela lo quiere así es por video, pero si la novela lo quiere así, no, solo es ir para mandar telegramas. Sí, o lo que quieran. Inclusive hay novelas como los desposeídos donde el ansible es muy caro para tenerlo, entonces mejor no tengamos ansible y mandemos cartas tradicionales. Sí, y se puede. Hay técnicas telepáticas que se pueden aprender, eso también es una tecnología y aparecen en varios mundos, sobre todo en las primeras novelas, pero ya hacia los años 90 ya deciden nunca volver a usar la telepatía en sus historias. Pero las tecnologías principales de todas las novelas de Lecomén son el esclavismo, el darwinismo social, la tradicional pistola de balas, los libros de papel, las cartas escritas son otra tecnología que parece mucho, los cohetes más tradicionales, los partidos políticos, las religiones, la talla en madera y la ganadería. Es como de las tecnologías que más se habla en Lecomén. Y ahí uno dice, pero esto era ciencia ficción. Pues para allá voy. Las temáticas, pero acá es el papá de Ursa Lewin y atrás está Ishi, que es el último yagi, que es como la parte más importante del trabajo del papá de Ursa Lewin y que eso se ve muy reflejado, la historia de Ishi se ve muy reflejado en los libros de Lecomén. Es una pregunta constante que le hacían a Ursa Lewin. Baba, los libros de Lecomén datan de la historia de Ishi. Porque este es un señor, Ishi es un señor que fue el último de su pueblo y cuando todos se murieron, él llega con el papá de Ursa Lewin y el papá de Ursa Lewin dice, ah, no, pues venga, rescatemos su cultura y él va a trabajar con el señor muchos años. Pero era el siglo XIX, ¿no? Desde el siglo XX, principios del siglo XX. Finales del XIX, principios del XX. Entonces, 1890 fue quien empezó a trabajar con él. Para 1900, pues como no tenían dinero, lo puso en un circo. Hay que entender que era la época, el papá de verdad estaba tratando de hacerlo mejor y él era su mejor amigo. Pero era indígena. Entonces igual, ¿qué se hace? O sea, era el siglo XIX, me va a interpender. Digo yo, voy a llamar el concierto. Y pues claro, sí. Ishi para Úrsula Lewin era como una figura más lejana. Ella tenía relación con otros indígenas que habían sido desarraigados y estuvo muy influenciada por los que ella llama a sus tíos, que era gente que llegaba a la casa a hablar, a hacer visita con el papá y pues que son parte de la educación de ella y siempre le estaban contando esas historias de su pueblo. Entonces imagínense, ella está viendo a un lado de Estados Unidos y ellos venían de pueblos indígenas del otro lado de Estados Unidos donde acababan de ser desplazados y llegaban ya como personas de ciudad, vestidas como personas de ciudad, pero todavía recordando las tradiciones de su pueblo y su infancia. Y esto es gente que viajó todo un planeta a distancia pero en el siglo XIX atravesar Estados Unidos de lado a lado era un planeta a distancia. Y ella se va a fijar mucho en eso. Entonces una de los de la temática principal es los viajes y el desarraigo y eso está en absolutamente todas las historias del ecumenio. En todas, todas, todas las historias del ecumenio. Lo otro que está es esta idea del etnólogo blanco, la persona que llega con una cultura y que en ocasiones logra involucrarse con los demás pero en ocasiones simplemente su cultura choca con la de otra porque mis valores blancos son mejores que los de los otros son más importantes y eso pasa también en casi todo. Ya eso no es todo. En casi todo. El otro tema que es importante y también básico para describir una novela que sea el ecumen es la relación entre lo inconmensurable y lo local. El ecumen es gigante, tiene todo este regalo de planetas que les mostré y nada, o sea, uno, inclusive la gente en Jaén no le importa que están en el ecumen. Inclusive la gente de Jaén vive en su pueblo con su gente y lo que le importa es el vecino, no le importa qué está pasando en un planeta a diez años luz de distancia. Si la gente de allá cree otras cosas, piensa otras cosas, habla otro idioma, no hay ningún tipo de comunicación entre ambos. A pesar de que todos sabemos que es un universo gigante, nos importan cinco y lo único que nos importa es vivir con el de al lado. La única historia que importa es la historia de mi familia, la historia de mi tribu, la historia de mi pueblo y eso sí es constante en todas las narraciones de los documentos, los cuentos y las novelas. Y obviamente lo otro que hay siempre también es un enfrentamiento entre la naturaleza y la persona. Generalmente la mayoría de las novelas esto se ve como un viaje febril. Generalmente hay que emprender un viaje largo así tipo libro de Señor de los Anillos, pero con una... A ella le gustaba mucho Tokio. Generalmente todos los personajes tienen un viaje tipo Señor de los Anillos. Si no lo tienen dentro de la diégesis lo recuerdan como algo que pasó antes. Y ahora sí, esto ya acabé la introducción y acabamos con la carne. Las novelas. Ah, porque son... ¿Ahí dónde está? ¿Dónde está? Son... ¿Dónde está? No lo perdí. Bueno, a ver si me acuerdo bien el número. Son ocho novelas y trece cuentos. Igual cuando ella dice trece cuentos es lo que los otros autores dicen noveleta. Entonces son trece cuentos. O sea, la forma en la que ella escribe es tan descriptiva, tan... para tratar de entender al otro que hasta su cuento más corto acaba siendo realmente muy largo. Entonces, bueno, voy a empezar hablando del mundo del rocanón. Esta es la primera novela de Lecomen, es de 1966. Nada, sucede un planeta que se llama Faraday. Tiene una cuestión muy interesante y es que el primer cuento de Lecomen de donde sale todo... Hay un cuento que se llama El collar de Simley que está acá, El collar de Simley y ahorita les voy a hablar como ya puntualmente de eso, pero todo salió de este cuento. Ella escribió el cuento del collar de Simley y cuando acabó el cuento dijo, ah, yo debería hacer una novela de esto. Lo mismo le va a suceder con la mano izquierda de la oscuridad. Ella escribió un cuento y dijo después, ah, yo debería sacar una novela de este cuento con los personajes de este cuento y de ahí sale. Entonces, El mundo de Rocanón sale del collar de Simley es la historia de Rocanón, un etnólogo, el etnólogo que llega a un planeta y está ahí como haciendo sus estudios de cómo vive esta gente. Es que te quedé en castillos con espadas. Es chévere porque todo el mundo es moreno y de pelo amarillo y son súper guapos y hay otras razas y hay enanos y hay razas que son como elfo. O sea, ellos son como elfo y hay razas que son como enanos. Acá están muy pegadas todavía del mundo de la fantasía y sobre todo de Tolkien y hay un ataque inminente porque una de las otras razas tiene una tecnología que no deberían tener porque este es un mundo pre-Komer y entonces no debería tener esa tecnología. Entonces, Rocanón necesita pedir un ataque de naves HL en el mundo y Rocanón va a recorrer todo el planeta, darle la vuelta al mundo para llegar al otro lado para localizar un ansible que está en otra parte. No les cuento más porque de verdad se la super-espoilereo, pero en este hay razas, caballeros, espadas, princesas y criaturas voladoras. Es tan loco que hay momentos donde Rocanón dice como yo soy como el protagonista de un libro de fantasía, ¿cierto? O sea, si ustedes imagínense lo que el antropólogo la mitad de esto dice como es un libro de fantasía, ¿no? Así es Rocanón. Es un libro muy, muy hermoso que tiene todo este viaje larguísimo. Me parece muy bonito el detalle, en la traducción en español le pusieron, de los libros no todos lo legué en inglés, o sea, algunas cosas conseguí en inglés, en español y este lo conseguí en español en la de Minotauro y en la de Minotauro a los señores de las estrellas, a los que tienen naves espaciales como ellos son una cultura todavía de caballeros y espadas, les dicen los vagamundos de cada uno de los libros tengo citas que no se las voy a leer ahorita pero que se las dejo para que, luego lo voy a dejar en el PDF en Ciencias Ficcionarios en el grupo de Facebook para que lo puedan descargar y ver todas las citas porque como les dije Uxedo Lewin es la más citable de todos los autores del universo. Escriben cita, cualquier frase, cualquier frase de Lewin la pone, no sé si ustedes vieron en Twitter puse como 30 mil citas de uso de Lewin en este mes porque tiene 30 mil es muy bacán. El siguiente libro lo escribió también en el 76 Planeta de Exilio Planeta de Exilio también tiene la más premisa de que hay antropólogos que van a los otros planetas a hacer cosas del ecumen. Lo que pasa es que estos antropólogos llegaron al planeta hace 600 años empezó un pedísimo gigante en la Tierra todos eran antropólogos de la Tierra empezó un problema gigantesco en la Tierra y todos se devolvieron y se fueron allá a pelear con una guerra y se les olvidó que habían dejado gente en este planeta que se llama el Natón el Tanón ya se les olvidó la familia allá y los dejaron ahí y ellos pues obviamente igual por 600 años uno trata como de mantener su cultura terráquea y somos los civilizados y todo pero todo se va perdiendo el libro no sucede todo lo que les estoy contando son como tres diálogos del libro porque lo que realmente sucede es que viene una horda de unos a atacar y ellos y los vecinos que son súper literalmente winter is coming total sí pero así pero mejor pero mejor y viene esta gente y entonces ellos tienen que hacer una una alianza con las otras personas esta alianza se va a lograr a través de una unión marital de hecho no les puedo avanzar más porque de verdad empezarían en el territorio de los spoilers pero el libro está centrado básicamente en las relaciones interraciales y si uno se da cuenta la fecha de este libro del 66 esto es realmente lo que se está hablando entonces Ursula Le Guin siempre va a tomar sus libros para hablar de problemas muy contemporáneos lo que ella está viviendo lo que ella está sintiendo lo que está pasando a su alrededor y ese es el tema principal del libro y de lo que más sucede hay linchamiento por matrimonio interracial dentro del libro es espectacular no digo que sean espectaculares también les dejo acá 20 mil citas de Planeta de Exilio después de Planeta de Exilio escribió Ciudad de Ilusiones al siguiente año en Planeta de Exilio Ciudad de Ilusiones sucede en la Tierra y nada ustedes se imaginen es un güey que se levanta sin memoria pero el man está en cero está formateado en DOS el man sabe moverse no sabe hablar no sabe caminar no sabe nada y le tienen que enseñar entonces la primera mitad del libro es el man aprendiendo a vivir y la segunda mitad es el viaje febril en el que el man se aprende a identificar toda Ciudad de Ilusiones es sobre la identidad quién soy yo quiénes son los pueblos cómo se arman los pueblos es un viaje muy muy largo para descubrir que la Ciudad de Ilusiones es no les puedo contar porque sería súper spoiler me parece muy bonito este libro que Lewin aprovecha la amnesia para describir una civilización es un recurso que es muy difícil de usar porque es muy obvio y entonces no puede uno poner a los personajes a decirle al otro ah sí es que esto es un no sé qué porque sería de una manera que todos caeríamos fácilmente pero Lewin no va a hacer eso el personaje tiene amnesia pero ella nos está contando es como él ve el mundo entonces toda la forma de aprendizaje él es muy sensible muy visual está como en un territorio por fuera del lenguaje ah y ah citas luego de eso escribió La mano izquierda de la oscuridad La mano izquierda de la oscuridad es considerada una de las mejores novelas de Bursa Lewin tiene todos estos premios que están acá ah Hugo Nebula hay pocos autores que hayan ganado al mismo tiempo tantos premios como ella en ciencia ficción ella es la única en ciencia ficción ella es la única persona que alguna vez se haya ganado tantos premios y sobre todo pues de los premios mismos que se ganó ella bueno La mano izquierda de la oscuridad es recordada por todo el mundo por el enfoque que tiene sobre la sexualidad y la idea del color de piel que en la época fueron como muy muy a muy a controversiales tabú sí como porque realmente no fueron tabú ni controversiales simplemente todo el mundo como ah que loco y ya pero es chévere pero es chévere que funcionó como o sea que funciona como algo que está en la novela es una novela donde lo más importante es la sexualidad el color de los pies de los protagonistas para todo el mundo y eso no tiene nada que ver con la trama eso es lo más cool La mano izquierda de la oscuridad sucede en Weden que se llama invierno se llama invierno porque hace un frío el barrio un topado del tiempo los personajes son andróginos son seres humanos que fueron modificados genéticamente hace miles de millones de años porque acuérdense que les comento sucedió hace miles y millones de años y los dejaron hermafroditas asexuales el caso es que uno no tiene neutro son neutros y el día que uno entra en esa época del mes si le está gustando un hombre uno se vuelve mujer y si le está gustando una mujer uno se vuelve hombre chévere se llama el estado de Kemer el estado de Kemer y Ursula Le Guin como no lo desarrolló acá y a todo el mundo le encantó escribió uno de los cuentos más lindos que existe en la historia de la humanidad sobre el estado de Kemer que es la cosa más hermosa que se llama mayoría en Caribe que ahorita les voy a hablar de él pero sí por acá toda la historia es básicamente un representante de Lecomen llega allá y él viene embajador y lo que pasa es que el embajador acaba haciendo una historia que va por dos países tres historias ahí la primera parte del libro es pura intriga política la segunda parte del libro es como campo de concentración todo el sufrimiento una cuestión muy personal y para acabar de completar la tercera parte del libro cuento un viaje febrita y son tres libros en uno básicamente son como si Ursula Lewein es episodico Ursula Lewein es una autora que sí en todo lo que interramar también es episodico ella cuenta una cosa luego cuenta otra cosa luego cuenta otra cosa y uno se da cuenta que hay una conexión por el mundo que está construyendo pero a ella no le da miedo ser así una cosa va otra cosa va otra cosa va y eso a mí me parece que es súper rescatable también tiene diez mil citas ni les voy a contar exactamente de qué trata la mano izquierda de la oscuridad solo quédense con que tenga política hay un campo de concentración y luego hay un viaje febril súper loco y de mente que es de doscientas hojas que es muy loco y muy bonito y es una descripción la verdad a casi posible que todo quien hubiera deseado poder hacer porque ese viaje ese sí es el viaje libera tu mente de merecer y empezarás a ser capaz de pensar esta es una frase del libro que es considerado el mejor de Ursula Le Guin que es los desposeídos los desposeídos sucede en dos planetas que son Anarres y Urras los de Anarres creen que Urras es la luna y los de Urras dicen que Anarres es la luna cada uno dice no eso es la luna no es un planeta no no eso es la luna entonces subsistema en el que los planetas giran tiene todos estos premios o sea que es realmente el libro más premiado del que hemos hablado acá creo que nunca hemos hablado sí creo que esto es lo este y es solo yo podría yo puedo hacer una charla de cuatro horas solo de este libro sin problema lo de uno lo de uno en dos lo sabemos los desposeídos tiene el título de los desposeídos una utopía ambigua es del 74 los desposeídos se da en dos planetas uno que es supercapitalista es un libro que está escrito en narración paralela entonces hay una historia que va por un lado y otra historia que va por el otro lado nuestro personaje está en un lugar y recordando otro lugar y uno de estos planetas es un planeta de anarquista donde el anarquismo se da pero total como debe ser más de la mitad del libro uno está como sí eso es lo que queremos nosotros vivir yo no quiero vivir un anarquista no me importa yo soy capaz de sacrificarlo todo obviamente Ursula Le Guin no se lo dejaron así tan sencillo y más o menos después de la mitad del libro uno empieza a decir pues no tal vez el anarquismo no está chévere y uno dice a la mitad más o menos hacia el final del libro uno pero el capitalismo ultranza tampoco es tan malo no es ultranza pero luego hablamos de eso me encanta que el persona principal es Cheve que va a desarrollar una tecnología que va a repercutir en el resto de novelas y cuentos de Le Guin él está trabajando en unas ecuaciones que van a permitir la creación de la ansible y el viaje churden posteriormente y en esta época a pesar de que hay viaje naval lo que no es contacto entre los planetas o sea cuando uno antes de los desposeídos cuando uno mandaba una nave la nave llegaba y uno tenía que creerles que venían de otro planeta y con órdenes pero no perfectamente era como cuando los barcos pasaban el Atlántico antes de que hubiera teléfono pues llegaban y le decían a uno que se acabó Europa y uno bueno se acabó y listo era así entonces el contacto que hay es por carta tradicional que va por correo pero va por un correo oculto porque como siempre esto es también como una cuestión una reflexión sobre la guerra fría porque el científico que está tapado entre los dos mundos realmente el problema grande que tiene es no poderse comunicar directamente con los otros científicos el problema para Ursula Le Guin de este libro es que la ciencia no puede ser más importante o la cultura la ciencia o la cultura no puede ser más importante que el sistema económico y que nosotros los pensadores o los creadores estemos perdón me he leído no tengamos que vivir sujetos a lo que los políticos hacen ese es como el tema principal y la libertad por supuesto también regreso de citas el siguiente libro que escribió 1976 un gran año se llama el nombre del mundo es bosque el nombre del mundo es bosque este es súper loco saben un planeta que tiene otro nombre que nadie nunca se acuerda porque los humanos le decimos Nueva Tahití y pues ante ese nombre Nueva Tahití y no nada uno no puede evitar pensar en Gauguin ni Tahití y tiene esa cuestión o sea tiene esta reflexión sobre el colonialismo entonces es básicamente se la resumo es Avatar 30 años antes de que a Cameron se le hubiera ocurrido Avatar totalmente entonces hay un planeta donde le comen hace miles de años mandó unas semillas y unos animalitos y lo dejó ahí para que creciera un bosque para luego ir a tal lado se les olvidó millones de años después llega uno y dice oye esta madera que hacia acá y entonces quien dijo mío y empezaron a talar y llegan los humanos y empezaron a talar pero lo que se encuentran es unas criaturas pequeñitas unos simios pequeñitos que como que se llaman los se llaman los 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 y ellos 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 tienen una cultura espiritual conectada con la naturaleza telepatía todo es es realmente eso obviamente el tema principal es este machismo tóxico y el colonialismo ese es el tema los malos de esta película son hombres son hombres machos que ejercen su machidez sobre los otros machos y y esta machidez hay que el nuevo término entonces entonces suena machido y lo que sucede acá es este enfrentamiento entre entre una cultura que debería verse natural y otra cultura que no lo es pero Urso de Dewey lo 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 hace mucho mejor que porque porque los buenos acá son personas son más personas que los malos pero los malos son muy personas o sea no tengo simplemente un militar sino es un militar que tiene todo un background que tiene toda una historia que está dentro de una institución y dentro de la institución hay varias personas entonces el protagonista de este libro hay dos protagonistas de este protagonista tiene dos libros es un cristian humano y el humano es el pobre científico que que no es científico realmente también es militar pero es militar científico hay como a la mitad pero que él se da cuenta como que oiga no deberíamos tratar tan mal estos niquitos al final y el globo habla ¿no? básicamente la reflexión sobre este libro es totalmente sobre la moral colonial y sobre lo que se le hizo a las otras culturas y otra vez es de nuevo la historia de Ishi y el papá de Ursula de Wey es esta idea de que una cultura llegó y se apropió de las otras y las esclavizó y las volvió nada y eso está ahí y es claro esto no es algo que uno tenga que escarbar mucho para encontrar le faltó decir hay muchos lugares donde igual los personajes el planeta de Yamaha no era Tahití eso ya debería dar de muchas pistas pero además de eso hay muchos lugares donde los personajes dicen ah claro en mi planeta también pasó esto cuando una cultura se encontró con otra cultura o sea que tampoco es como muy lejano también hay citas esta es otra cita ahora ya entramos a la zona de los libros de los noventas en los noventas el ecumen toma o sea en los ochentas no escribió nada los ochentas el ecumen se le olvidó se le olvidó y en los noventas ella vuelve al ecumen pero vuelve pero la persona que vuelve acá no es la Úrsula Le Guin de los setentas esto es una Úrsula Le Guin yo digo post Levi Strauss y entonces acá sí la única me van a entender pero sí sí entonces bueno piense esta cita en un mundo donde toda la humanidad está dividida en bienes y propietarios donde traición y liberación se entienden como términos contrapuestos y las mujeres son esclavas de esclavos la libertad toma muchas formas conocimiento amor compasión o coraje y el libro del que les voy a hablar es Cuatro Caminos hacia el Perdón los Cuatro Caminos hacia el Perdón son cuatro historias no las incluí dentro de los cuentos porque ella misma nunca los incluía dentro de sus libros de cuentos para ella los Cuatro Caminos hacia el Perdón es como una sola cosa y los cuentos están interconectados o sea es la época del Pulp Fiction o sea que también háganme cuenta pero no están conectados conectados simplemente como que como que algo está pasando y un personaje pasa por acá un personaje al que le pasa una cosa importante en el otro en el otro sale como el interés romántico de la otra pero el man apenas aparece como ah hola sí todo bien y se va y ya es 22 historias entonces son cuatro historias que no están totalmente interconectadas y para nada son short stories o sea esto sí Ursula Le Guin nunca va a escribir una historia corta eso no le pasó yo creo que hasta sus whatsapps eran largos no es importante entonces sucede un momento histórico importante que es estos son dos planetas donde se está volviendo la esclavitud eran dos planetas que tenían una economía esclavista donde pues todo aquel que fuera de piel blanca era esclavo y se le llamaba propiedad es chévere porque acá los dos y es bueno porque los blancos son los buenos los negros son los malos esclavistas y entonces a veces uno está leyendo y uno juega mucho con eso porque uno está leyendo y uno está básicamente viendo el color por ahí y uno dice no, no qué horror ay verdad que estos son blancos eso es muy bueno porque lo hace a uno pensar sobre también cómo uno ve el mundo y cómo uno ve el problema uno ve el problema de la esclavitud porque nosotros vemos el planeta y el problema de la esclavitud hoy en día a través de como cuando lo pintaron las empresas coloniales pero no hay otras formas de esclavitud por supuesto ocho horas diarias ocho horas diarias muy bien ya me sí ves contrato de prestación de servicios siempre se puede la primera historia que es traiciones es si les dije que este es el mejor libro del universo que esto está escrito con un amor y con una pasión y con toda la pluma que ustedes se puedan imaginar es hermosísimo el primer cuento que es traiciones que es la cosa más linda del universo son dos ancianos dos ancianos pero el anciano es un cacique que ha venido a menos jodido y llega a un pueblo y ella igual está allá como en sus últimos días entonces cuando uno está en ese planeta cuando uno está en sus últimos días uno se va y se aleja para morirse solo por allá en un pedazo feo y allá también llega él y entre los dos se empiezan a construir algo desde el odio hacia el amor y este es justamente el que habla de la compasión si vieron que le subrayen amarillo en la otra cita de las cuatro es el que habla de la compasión el día del perdón es sobre el amor intercultural este es donde está el móvil del ecumen que llega y se enamora de un güey pero el güey ella es un móvil ella es hip ella es culta ella es la nena más si me he leído todos los libros toda la música yo soy el sermón más culto del universo y él es un militar amor prohibido murmuran en las calles porque son distintas sociedades ese es el que habla del amor el hombre del pueblo cuenta la historia del C voy a tratar de contarlo así este es otro móvil que está ahí y él llega a una cultura diferente es una cultura donde hay mucho machismo y él llega a un plato donde no lo hay y entonces él de una va a apoyar a las mujeres y eso le va a ayudar a muchos perros no pasa más son perros y la liberación de una mujer que es también hermoso cuenta la historia de Rakan que es una esclava libertad pero ella es autodidacta y estudia y va a la universidad pero cuenta toda la historia desde el momento donde ella es como ah sí soy una muchachita ignorante y estoy perdida en la ciudad y conocí a Fulgenito que me dijo a ir a una escuela y me metí a la escuela y como yo ya medio sabía leer entonces empecé a enseñar y luego entonces me metí al sindicato de profes y al final al final ella va a acabar ella va a acabar enamorada de él de Hashiba de Hashiba del Hayano pero y él también la ama pero es un amor intelectual obviamente y es un amor claro es ese amor es ese amor profundo que no implica una con que es amor de verdad es platónico en el sentido original exactamente esas son las cuatro historias brillantemente escritas pero brillantemente escritas y si hay un libro que yo les digo ustedes tienen que leer porque es el que nunca nadie recomienda es Los Cuatro Caminos hacia el Perdón claro porque es lo que pasa cuando ella escribe Los Cuatro Caminos hacia el Perdón ya 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 ella es una autora mayor ya no está ella no está de moda ya sus ideas no son revolucionarias ya pensar que que los negros son negros blancos y al revés ya no pues no pues sí normal ya uno piensa cualquier cosa entonces como que eso no mueve igual eso no es importante en la historia o sea para nada el hecho de que hay unos negros el color de piel no importa lo que importa literalmente es el corazón como dijo Selena el tema de Los Cuatro Caminos hacia el Perdón el tema de Los Cuatro Caminos hacia el Perdón es que las fuerzas de la historia siempre son más fuertes que las personas y que nosotros vivimos ahogados entre el transcurrir de la historia y que mi vida depende del tiempo que estoy viviendo y pues también les tengo un regreso de Citas de Los Cuatro Caminos hacia el Perdón esta es la mejor cita de todo el universo un relato no es una explicación y es básicamente de lo que trata el relato el relato de 2000 es un liberazo que no se imaginan pero si ya su consola le voy en el modo ultra hippie fui profesora y ahora sí soy doctora o sea literalmente este es el libro que sale después de me tocó leer mucho para el doctor y entonces el relato pero al mí o sea de verdad el relato es la historia de una móvil es una móvil pero acá es donde uno dice como al principio del libro para mí fue muy difícil de leerlo porque no sé si a ustedes les pasa en el momento cuando se está leyendo ciencia ficción en inglés el reguero de términos raros para uno es como ay a ver si me veo el inglés pinche todo no sirve nada y entonces entonces yo empecé a leerlo y era muy difícil porque fue una tierra y la tierra no era una tierra hanish sino era una tierra rara era una tierra donde todavía hay Calcuta y donde todavía existe Chile pero ella es una móvil de lecomen y su familia es de la India pero viven en Canadá y Canadá es una dictadura y religiosa entonces ella justo cuando se volvió una dictadura religiosa ella se va y ella llega a un planeta que es una dictadura corporativa el planeta se volvió una dictadura corporativa para tratar de entrar todo el mundo al lecomen ellos querían entrar al lecomen es un planeta en vías de lecomenización y entonces para poder hacer eso tienen que cambiar todas sus costumbres y todo pero se fueron al extremo se la tomaron de radical y no hay político que no sea radical en ese planeta acá esta dictadura hace que todo lo antiguo sea olvidado y que lo importante es ser el planeta más super más desarrollado o sea salir del subdesarrollo y volverse desarrollado para que lo acepten uno en la liga no sé si alguna vez han escuchado esa historia suena demasiado suena demasiado cierto y entonces bueno Zully que es la etnóloga indúpero de Canadá llega a este planeta y pues claro obviamente vive en un mundo censurado y está harta aburrida y un día le dan papaya y le dicen váyase para ese pueblo si quiere allá piérdase y ella se va para el pueblo y en el pueblo descubre el relato y el relato es una religión que no es religión es una historia que no es historia es una forma de vida que no es una forma de vida es todo y no es nada a la vez es simplemente contar es simplemente como la tradición oral puede unir a todo un pueblo antiguamente la tradición oral unía a todo el planeta y eso se perdió no les puedo contar más porque se los hiperespoilereo y de verdad también quiero que le dan que le dan el relato que es hermoso Zully Le Guin en sus años más maduros escribía mucho mejor pero mucho mejor realmente realmente la escritura la escritura de ella cuando tenía 40, 50 años era muy económica era una escritura rápida era una escritura que escribía claramente las cosas que le decía exactamente lo que yo tenía que pensar pero a medida que pasan los años estos libros de 2000 los ensayos que va a escribir después gracias Rodrigo por haber pasado libros ensayos muy cool la mitad de esta charla sale de ese libro ensayos y es encontrar que ella descubrió a una edad mayor la plasticidad de la palabra siempre la conoció pero no la descubrió realmente y es en estos últimos libros y en los últimos cuentos después de la postura les voy a hablar de los cuentos donde ella describe esto donde ella encuentra esto el relato también ganó premios no crean que no y también tengo 10 mil citas del relato que están en internet y vamos a tomarnos un brexillo para que participemos en la tómbola la tómbola funciona así cada puesto vale 10 mil pesos gente si ustedes ponen 10 mil pesos se pueden ganar el dinero que siempre han querido para comprar el libro que siempre han querido y nunca han podido comprar o peor aún es el libro que aún no saben que quieren entonces 10 mil pesos acá con mi compañera para participar ella los anota y se pueden ganar nuestra maravillosa tómbola viendo como está más o menos van a ser 200 mil pesos porfa y porfa tómense una cervecita no es primo no es primo de nadie no es primo de nadie no es primo de nadie yo lo envío a todos no es primo de nadie no esto esto es la mano no trata de que sea la mía nunca de lo que nadie nunca de lo que nadie en la comida nunca de lo que nadie 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 exacto 33 sabato volario y así nada y acá nos disgustamos no sería mi culto listo está voliéndolo está voliéndolo y se lo ganó Luis Carlos 3 Luis Carlos 3 Luis Carlos listo bien pues sigan jugando yo no he perdido la esperanza de ganar la pombola algún día cuando llevamos como dos años y voy en dos años de tómbola y nunca me la he ganado y pero bueno yo tampoco algún día yo tengo fe que no lo cambiará listo quiero volver entonces yo quería hacer un comentario vale el tau sí sí es que es muy importante también como clave de lectura para leer la obra completa de Úrsula que ya fue traductora de los libros del tau entonces casi que todo gracias gracias entonces claro como esta cosmovisión del tau pues para quienes no conozcan es la idea de los opuestos complementarios del negro y blanco entonces ella todo el tiempo está jugando por esas dicotomías entre la oscuridad la luz la mano izquierda la oscuridad el invierno el verano etcétera y también por eso por ejemplo en el caso de los desposeídos como ella establece esa relación entre esos dos mundos o sea no es como buenos y malos sino como esa idea de complementariedades de las oposiciones es bien importante es bien importante y a Gabriela Vistra también se ve como nerda los planes de Úrsula Le Guin todos sus amigos iban de fiesta y ella les decía sí, sí, sí yo llego pero primero a la biblioteca y todos no voy a llegar no voy a llegar no voy a llegar está en la biblioteca cuando tenía 11 años con su hermano mayor en teoría en la librería en la biblioteca pública no lo dejan a uno de niño cruzarse a la sección de adultos que era también algo que cuenta esa carta me estoy de cuenta esa carta que básicamente el día que decidió pasarse ella llevaba tanto tiempo en la biblioteca que nadie le dijo nada sí, pues entendemos que ya se leyeron todos nos miraban así como medio vigilados que no estuvieran leyendo nada terrorífico y pues nada empezó con crimen y castigo muy bien la aproximación de los cuentos es diferente a la aproximación de las novelas en las novelas Ursula de Gwynn está siempre está cambiando el foco le interesa mucho a ella para tratar de cubrir la mayor parte de la cultura que está observando cambiar el foco también para tratar de generar una pues como una una visión perspectiva desde el otro ¿no? porque pues también mucho el documento trata desde el otro en los cuentos no lo puede hacer en los cuentos en teoría son cortitos pero de nuevo un cuento de Ursula de Gwynn generalmente tiene cerojas entonces son cuentos un poquito largos sí, los libros de cuentos de ella son pero monotretudos y pero sus cuentos realmente lo que sí tienen que no tienen los libros es mucha mucha acción la trama avanza vertiginosamente mientras en uno de estos cuentos ya se puede gastar 400 hojas para contar que alguien puede el punto A el punto B esto en un cuento va a ser menos ella igual no va a limitar lo que está contando solamente por el largo de la zona por eso es que quiero no solamente focalizarme en los cuentos sino en los libros sino en los cuentos ya les dije los cuatro son cuatro cuentos pero pero valen como libro y empecemos el primer cuento el primer cuento es el collar de Sible todo el ecumen sale de este cuento acá es donde se le ocurrió la idea y la idea es muy bacana la idea es muy bacana esto es una nena que vive en su castillo con su rey pero es un castillo venido a menos es como esas casas de chapinero que todavía vive la señora que era esposa del ministro pero el ministro se murió hace 50 años y ella sigue viviendo en la casa y ya no le queda ni para emplear el servicio y es la super casa pero a ella le toca hacer todo el oficio y tiene 90 años ellos viven en esta situación eran eran los duros eran los que mandaban y llegaron los vagamundos los señores de las estrellas y ellos dicen las otras razas porque parece que acá hay razas no elfo o sea todos los derechos que están acá y entonces ellos dicen como no pero si hay gente de las estrellas nosotros ¿por qué le guardamos? ¿por qué seguimos en este estado feudal acá sirviendo la estancia yo me voy para mi pueblo? y todo el sistema económico que tenían se desmembra pero ellos siguen teniendo sus castillos o sea siguen con la casa grande pero son pobres así le queda la ropa con la que se casó el castillo de su papá que algún día tal vez lo va a heredar pero no ¿es ese spoiler? no 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 y nada entonces ella lo que está buscando es un collar que ella tiene y el collar y va a contar la historia de cómo va a buscar el collar entonces lo más bonito del cuento es que la mitad del cuento es criaturas voladoras y caballeros y la otra mitad o sea pura fantasía total y la otra mitad del cuento es ciencia ficción dura nave espacial viaje naval antropólogos ok y nada la idea y perdón por este spoiler pero la idea de todo el ecumen nace de esta de esta genial cabezazo pensado es ah ¿qué tal una gente que está en un planeta buscando lo suyo que se lo quitó otra cultura ¿y dónde está? no en un museo de antropología en una ciudad y entonces el collar que ella está buscando perdón por la esponja de verdad pero si es súper importante el collar está en un museo de antropología y todo el ecumen sale de esa idea de que hay una cultura que vea la otra cultura como algo apropiable como algo que es consumible o como inclusive porque esto es problemático pero la antropología vendía que debe ser entendible en la cultura del otro esta idea de que yo puedo teorizar y puedo decir cómo ellos son pues ya en los 50 era problemática ni qué decir hoy pero Ursula de Moines está pues igual de familia de antropólogos ella está muy a la vanguardia de esta discusión y esa idea de que que loco que haya no sé si ustedes han ido al British Museum pero el pabellón de Colombia es como pero eso debería estar en mi país es triste es el collar de Simley el segundo cuento es el rey de invierno el rey de invierno el rey de invierno es lo escribió antes de escribir la mano izquierda de la oscuridad entonces el rey de invierno es una historia en invierno en Weden el planeta se llama invierno y todo es muy frío y nada hay un rey hay un rey que es que que lo que algo le pasó algo le pasó y tiene que irse a otro lado y aprender a hacer algo y aprender a vivir de otra manera y entender al otro y su hijo se queda gobernando y su hijo es una paila y lo mejor es que como siempre eso no es lo importante del libro del cuento lo importante es como ella va a construir al personaje el personaje es muy bonito y es un personaje con el que se acerca mucho la versión que yo leí es la versión que nace que sale en las doce moradas del viento y las doce moradas del viento es una colección de cuentos que ella escribió después de después de ya haber lanzado después de este no es del 75 que ella después de haber sacado todos sus libros y todo ella estaba como una especie como en el primer hiato de escritura de Lecumén y entonces salió este cuentito ahí pero ya le había pegado al perrito con la idea de que estos del KML y de que ellos tuvieran una sexualidad así de que se apaga y se prende y entonces ella dijo pues me va a tocar cambiarlo entonces la versión que uno consigue más fácil hoy en día es esta versión donde ella cambió los pronombres siempre tiene el prólogo como bueno lo que usted va a leer no es como escribir el cuento sino que como me fue bien con el otro cuento acá le cambié los pronombres para ver qué queda y efectivamente se va a perder y no me importa piérdase y efectivamente el pasa bueno porque entonces es el rey es mi madre y yo soy la madre del príncipe pero todos me dicen señor y es así es así los pronombres son un recreo en este cuento y pues en la versión que yo leí en la versión original todo estaba en la más masculina porque como dijo ella alguna vez Ursula Le Guin ella no nació mujer ella nació hombre porque en la época en la que ella nació no se habían inventado las mujeres y en el transcurso de su vida fue que se inventó la mujer y que todo esto aparece es otra de las diez mil cosas increíbles que Ursula Le Guin dijo alguna vez bien ese es el rey de invierno está en las doce moradas del viento la mayor parte de las doce moradas del viento son cuentos del ecumen pero hay otros cuentos hay regados que no sé dónde le convenen pero son muy grandes más basto que los imperios y más lento ay yo siempre le digo que lo primero que yo he leído de Ursula Le Guin fue ahorita mentira yo había leído este cuento hace millones de años pero millones de años cuando estaba pelado y no me gustó pero me pareció muy feo me pareció muy horrible porque es un cuento muy difícil de leer para alguien que está en la adolescencia de la adolescencia y es como problemático porque uno está en esa época de ay no me entienden todos me odian y este personaje todo el mundo lo odia y esto es un poco tengo un problema entonces este también aparece en las doce moradas del viento pasa en el mundo 44-70 no todos los mundos tienen nombres cool a ella le gustaba bautizar los planetas con nombres bonitos porque pues la idea era que uno siempre se pudiera acordar del nombre del hay un ensayo muy bonito que ella tiene y así este libro es bastante sobre la empatía sobre cómo nos entendíamos nosotros y hay un personaje el protagonista del libro de niño tenía una especie de autismo de una especie de autismo estaba dentro del rango del autismo que en esa época no lo llamaban el rango a nosotros totalmente somos los seres humanos menos empáticos del universo señor ¿cómo se llama? Tomás ¿qué Tomás? ¿qué Tomás? el personaje alguien le hace un experimento tipo Wolverine siendo llenado salen el experimento más cruel y macabro y lo volvieron hiper mega empático pero ese empático ya a un nivel súper telepático y al genio como estaba aburrido claro él vive en el planeta tierra y él siente lo que todo el mundo está sintiendo o sea si él estuviera acá estaría sintiendo lo que todos ustedes están sintiendo entonces es muy loco por el cual si yo estoy acá con ustedes hay personas que obviamente les debo caer muy mal y deben estar como uy que prensa estar escuchando un hombre que horrible hay gente que sí chévere eso muchas gracias pero hay gente que debe estar pensando como no yo qué hice yo por qué no estoy en mi casa se debería estar tomando mi mosca y entonces es muy duro escuchar lo que los otros piensan de uno y en todo el tiempo está sintiendo además él no puede escuchar los pensamientos él solo siente entonces inclusive personajes del cuento que tienen como ay pobrecito deberíamos entenderlo y que está como entendámoslo pero él no puede él no puede entender que ellos quieren entenderlo sino solo siente la lástima solo la lástima es lo único que le llega entonces se pone muy muy mal llegan a un planeta donde no hay seres humanos donde no hay criaturas vivas todos son plantas empáticas es increíble el cuento leído a esta edad o sea cuando lo leí de chiquito me pareció horroroso horrible traumático inmundo y nunca inclusive no sabía que era de Ursula Le Guin porque lo leí en una selección de cuentos de Harlan Edison que no me acuerdo cómo se llamaba y no no era otra era otra compilado era una cosa así como escritores de no me acuerdo si no no una cosa pero de verdad el cuento de pelado me dio duro pero ahora de adulto cuando uno ya ha superado como todos estos y uno hay gente que no tiene como la habilidad para entender a los demás que tiene que ser muy difícil que las otras personas sean algo incomprensible para uno tiene que ser muy duro bueno les voy a hablar ahora de mi cuento favorito de todos los tiempos este cuento es la cosa más linda del mundo igual lo compré en versión ilustrada esta es la versión ilustrada que tiene una ilustración muy bonita también entonces me pareció todo y no es muy loco porque es como muy corto para que lo vean ilustrado pero está lindo gente este es el día anterior a la revolución se acuerdan de Anarres y Ovas porque hay una sociedad que se donde dijeron no nos vamos a ser anarquistas y se ponen al otro planeta y pusieron la anarquía esta es la y ellos los que estaban así anarcos o sea ellos se hacen llamar los odonianos y todo el libro son los odonianos para acá y los odonanos para allá y luego uno se encuentra este cuento así como uno va por la vida y pum se encuentra este cuento con Odo Odo es la señora que se inventa el odonianismo o sea la sociedad esta utopía y ella es pero entonces esta historia es la cosa más linda del mundo porque la revolución ya pasó y hay un pedazo de Anarres donde ellos han puesto su sociedad y están tratando de irse a Urras a vivir en Urras y poner allá toda su sociedad porque Urras está vacío y ellos están como en ese cuento y Odo se levanta en la mañana sintiéndose vieja y cansada se para ve a los muchachos piensa cosas sale camina hacia el mercado y ese es el cuento y son como 80 hojas hermosas 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 sobre lo que significa vencer pero que ustedes no se imaginen perfectamente ¿cómo? 43 años la decadencia total pero de verdad si ustedes quieren el cuento y como se consigue esta edición esta edición ilustrada si ustedes quieren dar un buen regalo a alguien que esté llegando a una edad madura es bueno sobre todo por una cuestión que es muy bonito y en todos sus ensayos ella siempre deja muy claro envejecer no es malo envejecer no es para nada malo la idea de envejecer es construir un alma cool y efectivamente es lo que sucede yo afortunadamente he envejecido si no seguiría siendo el mismo niño idiota hace 20 años entonces de verdad de verdad de verdad esta edición ilustrada si ustedes la quieren conseguir si ustedes la quieren regalar a alguien es el regalo perfecto de verdad se las super recomiendo brillantemente escrito luego de esto la historia de los showbys es muy loca la historia de los showbys además este es de los que no se consiguen traducidos al español fácil yo también me lo aventé en inglés y está muy loco está muy demente se acuerdan que les hablé de que hay dos tipos de viajes el viaje nafal y el viaje churten y el viaje nafal ya es como un viaje de peyote el churten es a la pero a la loca entonces esta es la historia de la primera tripulación que mandan en viaje churten aparece en el pescador del mar interior y el pescador del los tres últimos cuentos del pescador del mar interior son sobre este tipo de viaje y los tres básicamente se podrían considerar una sola obra pero como están dentro de un libro de cuentos tienen que considerarse por separado pero los tres están además son lineales simplemente tienen protagonistas diferentes pero están contando historias similares entonces en esta primera historia lo que sucede es que hay una tripulación de 10 personas que utilizan este viaje que básicamente les permite hacer lo mismo que el ansible estar acá y luego estar a un planeta a 20 mil años luz de distancia y es lo que hacen toman la nave y van a 20 mil años luz de distancia y lo que pasa cuando llegan al otro lado y acá es donde uno el relato se enloquece porque el relato es la forma en la que nosotros conocemos el mundo nosotros organizamos todo linealmente por como contamos las cosas lo que se le tuesta a esta tripulación es el relato es la forma en la que perciben y organizan el tiempo en el lenguaje entonces obviamente hay mucha gente que habla de este cuento y la cosita esta de Shapiro World pero el cuento no pretende ser tan complejo a nivel científico simplemente va muy por la idea de lo que va el relato del libro del relato que es que la identidad se construye a través de una narrativa si efectivamente Ursula de Wendt en esta época estaba estudiando psicología y por eso también lo dio por ahí y tiene muchas entrevistas sobre libros de psicología que ya estaba hablando leyendo en esta época y escribió un par de ensayos sobre temas que tienen que ver con esto con la forma en la que como una cultura construye su identidad y como los sujetos dentro de cada cultura construyen su identidad y eso es lo que pasa básicamente cuando uno pierde el relato cuando uno se le desordena el relato a uno se le desordena la identidad y eso pasa con el viaje churde a uno se le desordena el relato super loco de verdad demente sobre todo cuando lo que les digo lo estaba leyendo en inglés y fue una cuestión muy rara porque entonces uno es como no pues efectivamente ahora si se me olvidó todo los pronombres y esto como va acá y bueno pero bueno y si acaba inmediatamente uno empieza con bailando hasta gana entonces lo de bailando hasta gana es como ah tengo pena lo que vamos a hacer es no hablar no pensar en lenguaje sino en ritmo música y baile y entonces cuando la nave vaya nos vamos y ahí llegamos al otro lado pelado y no les puedo contar más porque este sí es súper spoiler porque este al final tiene una vuelta de tuerca bien bonita tiene una vuelta de tuerca bien bonita bien además vuelta de tuerca super clasica o sea no es de sorpresa literalmente igual se la van contando a uno y uno acaba de pasar y al final entonces no les puedo contar por supuesto es muy loco porque tratando de buscar esto es maldito siglo XXI tratando de encontrar información sobre este libro como pues sobre todo cada vez que lo ponía Google me decía ah el Gangnam Style no no quiero el Gangnam Style y bueno estas tres historias caen en el último viaje que se hace en la historia que es el del pescador del mar se llama otra historia o pescador del mar interior un cuento hermosísimo este sí este sí debería ser podría estar solito como novela y discúlco que lo han publicado solo como novela no se lo han encontrado pero porque si es que es demasiado largo y es la historia de un man que trabaja en la tecnología del viajurde y tiene una familia tiene una familia en un planeta que se llama O este pedazo va a ser largo ustedes creen que la sexualidad de la mano izquierda de la espiritualidad es complicada ok en O los matrimonios son de a cuatro no no es poliamor es algo más complejo y más enredado porque un matrimonio en O se compone así la gente de la mañana y la gente de la noche que es como una manera que ellos tienen de ver su sexualidad o sea uno puede ser de la mañana a la noche hombre y mujer entonces yo solamente me puedo casar con con tres personas la otra persona la otra persona del día es como si fuera mi mismo género con esa persona no me puedo meter entonces supongo que o la mujer o el hombre no no eso es no tabú qué horror no 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 pero con los otros dos si sean hombre o mujer no importa entonces normalmente un matrimonio tradicional en O porque hay varios tipos de matrimonio pero el matrimonio tradicional en O es un hombre de la mañana con una mujer de la mañana y un hombre de la tarde con una mujer de la tarde la mujer de la mañana y la mujer de la tarde la mujer de la mañana y la mujer de la tarde forman el amanecer y el hombre bueno así esto es de mente se gasta 100 hojas describiéndole y es como no 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 y lo peor de cuenta es que ni siquiera lo escriben este ahorita que les voy a hablar de cuento donde lo escriben pero ni siquiera lo escriben este en este pero en este en este no es donde apota la idea sino en este es donde de verdad se agarra y lo cuenta a detallitos y le dice a uno porque entonces claro nosotros estamos acá como con las cuestiones prácticas de cómo funcionaría ¿cierto? nosotros estamos como en esta mente occidental un solo legüí acá es está más concentrada en este cuento de quién es mi mamá mi otra mamá y mi tía cómo es que me crían quién me puede dar juguete quién no quién me puede disciplinar quién no y mis hermanos quiénes son y yo por qué por qué puedo estar enamorada de la prima pero la prima es bien o sea porque no es de la mañana también es de la tarde entonces no hay problema está cool es una historia muy hermosa es una historia Ursula Le Guin cuando trabaja personajes masculinos logra una profundidad muy bonita que yo poco le he visto a autores que puedan como trascender el género el género su género pues y cuando Ursula Le Guin describe hombres wow a veces lo describe muy muy bien o yo no sé si o yo no sé si o yo no sé si lo me parece pero lo hace muy bien y este este es un tipazo este el protagonista es un tipazo es el infeliz se olvidó de la familia por 25 años porque nada el trabajo es más importante y y lo hace y lo hace y uno no uno no lo culpa no lo culpa uno dice como así yo también he sido un mal hijo así es muy bonito de verdad este es un cuentazo que lo tienen que leer ay no hablando de sexualidad es complicado la cuestión dice ok este es un cuento sobre la liberación sexual la premisa es súper idiota pero pero solo Ursula Le Guin puede salir securista es un mundo donde los oprimidos son los hombres y se está dando cierto es buenísimo porque lo más bacano es como los oprimieron les dijeron papito usted quiere jugar a ser caballero el matón el deportista eso es y entonces las mujeres están en la universidad en las empresas trabajando llevando la sociedad y los hombres solamente sirven para reproducción cuando ellas quieren y para jugar a la guerra para pelear de juguete porque todo el tipo están peleando en esta sociedad obviamente no hay guerra Branson toca eso en el libro que estoy leyendo curiosamente en Rita en el de Las tormentas ¿quién? Branson uno de esos no tiene nada que ver con eso pero en el tipo igual lo que yo no puede que lo haya tomado de ahí porque en el universo los hombres no saben leer no esto tampoco igual igual es muy sí no saben solo guerra pero es bacano porque en la cuestión de Segri vemos un man que quiere ir a estudiar él quiere hacer algo en la vida es algo más que alguien con una espadita pegándole a sus amigos tiene que haber alguien más y lo chévere es que al final los hermanos son los pospuestos en amor no escogido es donde más va a describir los matrimonios de a cuatro quienes de mañana y de la tarde y ahí es donde se va a fijar más no cómo funciona la familia sino ya directamente cómo funciona lo del matrimonio ¿por qué? porque estos son dos nenas que están embarazadas están enamoradas están enamoradas y ah no perdón estoy equivocando totalmente amoroso no no es dos manes que están enamorados y uno es de un pueblo por allá en la costa y el man va el man se va a conocer la familia del man de la costa son costeños literalmente y llegan allá y llegan allá cruzcario o sea murieron a la costa que razonen que no estamos mirando todo este gocino ya estamos gente estamos para allá y entonces claro pero el man llega el man llega y el man es del interior y llega y él no entiende la cultura de ellos y todo pero el man lo quiere quien quiere al otro y él le propone que hagan el man es reggae el man de verdad es súper convencido de que esta sociedad de matrimonios de a cuatro no es lo de él que él quiere estar con su man y el otro también quiere estar con él en una relación muy bonita que tiene muy amorosa y muy romántica pero listo va a conseguir dos mujeres o si no no se pueden casar y el man está ninguna le cae bien todas son como palas porque son costeñas pero costeñas que allá o sea y entonces nada hay un personaje que aparece en la vida de él y le va a dar como toda una sabiduría ancestral y no les puedo contar más porque si este también es súper especial porque tiene vuelta de tuerca en el último para entonces no se los puedo contar soledad es uno de los cuentos más dementes que he leído en mi vida y no sé si alguno de ustedes lo ha leído pero soledad soledad es súper extraña y bizarramente muy raro de escribir por una hija de antropólogos ¿por qué? porque el protagonista de esta de esta historia es la hija de un antropóloga que la mamá se fue a vivir a un planeta que se llama Once Soro donde tiene una cultura muy extraña posapocalíptica que derivó en otras formas culturales muy extrañas ella se va a dedicar mucho tiempo a describir estas formas culturales que proceden de esta sociedad y a través de la descripción de esas formas culturales uno empieza a entender cómo fue que llegaron a la apocalipsis o sea qué fue lo que pasó fue una cuestión esto no es es por ir a hablar fue una cuestión atómica eso se ve como en la tercera hoja del cuento pero a medida que uno va a desarrollar pues claro básicamente esto es una nena que creció en este planeta y la mamá le dice bueno ya es hora de irnos para Jaín porque somos javianos no somos de acá y su madre tiene que vivir en una ciudad como la gente decente y ella pero yo no quiero irme porque yo soy de acá y entonces todas estas personas que ella conoció siendo muy joven en la casa de sus papás que se habían quedado sin sus culturas que les estaban obligando a vivir como blancos en Boston que les estaban obligando a llevar esta vida que no era la de ellos pero que igual tenían que hacerlo y que su cultura le era negada de esto es de lo que trata este cuento está muy dementemente escrito mucho sexo paila paila si dice que uno es como oh oh no no ya no sea paila así sexo del problemático sí y el final es muy lindo el final es muy lindo depende que sea parte la mayoría de Ancari es otro de esos cuentos locos gigantescos además y es esto es esto es de men este es el planeta de invierno donde todos tienen dos sexos y donde todo el mundo o sea obviamente si usted escribe una serie de libros en los setentas donde sus personajes deciden a que puedo ser hombre o mujer o una época del mes y además que durante durante en el estado de Kemer si escogí ser mujer me crecen los senos y ellos tienen un micropene que se encoge pero cuando pero cuando entran en Kemer masculino pues les sale un pene completo y se les encoge después la voz gruesa y lo sí o sea se vuelven literalmente hombres o mujeres dependiendo obviamente la pregunta que cualquier persona sensible después de 20 años puede tener es como chingados puede ser una adolescencia en ese mundo y es muy loca porque la adolescencia ustedes tal vez no lo sepan porque viven muy inmersos en el planeta tierra pero la adolescencia es también una experiencia cultural hay ritos de paso hay momentos y ahora se empieza la mujer que hay ritos de eso trata entonces es la historia es la historia de este güey es la historia de esta persona que tiene que uno es muy complicado este tipo de historias de uso de güey porque uno siempre pues uno les acaba poniendo sexo hay varios ensayos de ella donde ella dice como si yo sé que a ustedes les acaban poniendo sexo pero no deberían traten de leer no olviden otra vez si pueden es bien difícil es bien bien difícil inclusive a a Jerry Lee el protagonista de de la mano izquierda de la oscuridad a él le costaba mucho trabajo hacerlo él mismo le dice muchas veces no pues yo voy por la calle y no esto es un mal no esto es una nena o sea paila y Straven que era como su contacto y que después pues le diría que va a pasar con Straven pero la primera vez que ve a Straven y le dice ah Straven es mujer o sea totalmente y al final del libro es súper macho o sea es es duro de matar y él lo ve así y él mismo el personaje que es realmente un story win el personaje va pensando estas cosas como mire que sexualidad tan interesante y entonces claro lo único que le quedamos no es pensar como podrían ser los ritos de paso lo que le sucede al cuerpo lo que le sucede a la persona lo que significa crecer y entrar a un mundo con una sexualidad tan liberada porque realmente entonces es muy bonito porque el personaje de niño es muy conservador y también es muy conservador por mucha ignorancia él no sabe que va a pasar la primera vez que entra en Kemen y entonces de eso trata de la primera vez que pasa y entonces uno dice como ah claro es un libro el tema principal es el sexo pero no es esa parte del sexo que es amistad es esa parte del sexo que va más allá del amor que es como la parte madura de una relación amable de eso trata es hermoso es brutal el cuento es lindísimo lindísimo las costumbres de las montañas es un cuento raro es un cuento muy extraño dentro de lo que es Úrsula de Gwyn porque por la forma en la que está escrito sucede no en los planetas de matrimonios de a cuatro y son dos nenas que están muy enamoradas pero como viven en las montañas son campiranos literalmente de banjo y viven allá en las montañas y pues no hay manes entonces ellas deciden engañar ellas deciden hacerse una de ellas se pasa por hombre y para poder casarse para poder hacer matrimonio a cuatro y deciden vivir engañando a todos diciendo está escrito de una manera muy fuerte está escrito de una manera muy drástica que es también ella no es muy amiga de las frases cortas pero en este hay inclusive páginas enteras que parecen telegrama frases muy muy cortas porque como el personaje está tratando de ser muy macho entonces como que corta todo y ella entonces tiene un ritmo que es raro porque Úrsula de Gwyn es de comas y puntos es coma 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 punto o punto y feliz con los puntos y coma le parece que es lo más lindo que hay en el universo y entonces a veces tiene y a veces le da la locura y tiene unas frases que son perfectamente todo un párrafo con tres puntos con tres puntos y coma y entonces tiene un ritmo tiene un ritmo sabroso este cuento no lo tiene este cuento es pam 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 genera uno genera uno mucha ansiedad sobre todo de que los vayan a coger de que los vayan a agarrar en la mentira entonces uno está como todo el tiempo el final es muy hermoso y no se los voy a exponer tampoco ¿tú sabes si para ese libro que este cuento que acabas de mencionar ella le llevó a Doris Lessing la grieta a veces quiero saber a que horas hacía tanto porque no solamente leía libros sino luego escribió un ensayo sobre el libro y hay demasiado texto y hay demasiado texto es muy loco o sea este semestre he leído solamente desde diciembre hasta acá solamente he leído dos cosas que no son de ella el resto del tiempo así bueno solo dos cosas el resto ha sido todo el tiempo y es absurda la cantidad de cosas que leyó y la cantidad de cosas que puede referenciar volvamos acá música antigua y las mujeres esclaves en 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 los cuatro caminos y el perdón hay un personaje que lo conoce como música antigua es como el mejor el mejor sobrenombre ¿ya ven? ¿cómo te llamas? música antigua así cool es un mancú es un personaje entonces este cuento es años después de 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 los cuatro caminos y el perdón han pasado unos años la revolución ya se ha dado todo está como todo está más o menos por lo menos en las ciudades ya está más tranquilo en las ciudades los esclavos libertos ya están mandando háganme cuenta de Sudáfrica básicamente y si ustedes se dan cuenta del año es Sudáfrica por si alguien ya han tenido dudas y y entonces está este está este man que es de Lekome y está que es música que es música antigua y él está ahí pues otra vez como embajador pero está como aburrido porque desde que empezó la revolución ya tuvo que quedarse encerrado en el en la embajada no lo dejan salir y entonces los comiencen no déjeme yo ya hablo con ellos a ver si podemos arreglar algo ¿qué? los secuestraron de una vez se los llevan a una vieja hacienda en el territorio donde todavía es esclavos y y nada lo torturan lo golpean lo juegan la vida y los que lo van a cuidar son los esclavos y esto es lo más lindo pero es difícil entender la mente del oprimido o sea es muy difícil escribir sobre el oprimido con respeto porque es lo que ella hace además este cuento este cuento está lleno y está lejos está lleno de profundidad está lejos de cualquier lugar como que usted se pueda jugar o sea estos no son esclavos no son esclavos de película gringa pues no son además son blancos siempre se le está recordando a uno no no su pobre pie blanca de esa grande sobre todo porque claro el hombre le comien es negro además que esto es lo más chido ni siquiera son negros negros son así como medio árabe sobre todo la gente de Jaim es como medio árabe bien entonces el músico antiguo está ahí y no pasa mucho estos cuentos no pasa mucho simplemente él está ahí lo torturan ellas lo cuidan ellas lo cuidan y él entiende y él entiende a la asociación y es eso es literalmente entender cómo piensan y no hay forma de espolariárselos de verdad porque no pasa más pero es es la forma en la que está cortado todo es la forma en la que él va haciendo sus aprendizajes es la forma en la que él va descubriendo al otro él hace una transición para entender a las otras personas y sale obviamente como una persona cambiada y gracias a la asociación ¿Cómo manejar ya el tema de los nombres, en plan, como hay algunos que el día son macho, de noche de hembra, o lo que sea, son nombres neutros o en plan, como si yo me llamo Julián, de noche me llamo Julián. No, 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 además es que es una época del mes, es como, literalmente, soy Daniel, lo que pasa es que Daniel en el, en el, en el, en el, en el, es como un celo, realmente, es que es como un celo. Es como una época del celo y se convierte, y que además todos pueden ser madre, que eso es una cosa muy importante. Es muy bonito, y en la mayoría de edad en Karide está más desarrollado aún la idea de que todo, de que cualquier persona puede ser madre, porque entonces, las casas, las familias, no hay género, o sea, imagínense un mundo donde no hay género, no es Julián y Juliana, eso no existe, no hay género. Entonces, una casa, una familia, son, pues, como un clan, más o menos, o sea, todos los que vamos, los hijos de fulanita, pusimos esta casa, y luego ya somos la quinta generación, entonces vivimos como cincuenta personas. Además, el incesto tampoco está mal visto. No, no está mal visto. Todos es encima de todo, son madres, pero todos pueden ser primos, hermanos, madre, hija. No, 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 no. Al menos, excepto los hermanos de Sanx. Está mal visto el incesto directo, madre, hijo, y con los hermanos. Sí. Por la cuestión genética. Pero con los primos, ya es, tíos y primos ya es así, es legal. Sí. Y lo difícil para uno leyendo tanto la mano izquierda de la oscuridad, como la mayoría de edad en Karide, y como el rey de invierno, es esta idea de tener personajes que no tienen género. que no son hombres. Hay varias veces los móviles lo dicen. Se cuestionan. Se cuestionan mucho eso. ¿Por qué? ¿Cómo le digo? Usted es mujer, usted es hombre. Porque nosotros tenemos esa mala pregunta, porque nosotros vivimos en un mundo donde todas nuestras instituciones nos han enseñado que es una cosa versus la otra. Pero ella se imagina un mundo donde hay otras instituciones sociales que no se imaginan eso. Se imaginan otras cosas. Tienen otras formas de distribuir la sociedad y acomodar a la gente. También es interesante como los nativos ven a estos seres extraños que son todo el tiempo una sola cosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Les parece muy raro? Es que tiene que ser raro. Si a nosotros les parece raro, a nosotros les parece ser parejos extraños. Esa posición reacción que todo el tiempo está no la nota. Tengo una pregunta. Ella empieza el documento en el 70. ¿66? ¿66? ¿Tiene encuentro hasta el 2000? ¿El 2000? ¿Hay algún punto dentro de estos 40 años en el que ella en alguno de sus textos de cierta manera se haya, no arrepentido, pero sí como que haya dicho mierda, yo pensé esto en el mundo y esto no es así, sino que todo el tiempo? O sea, hay una... Si se leen cronológicamente, como lo mostró, del 60 al 2000, ¿hay un cambio ideológico en Ursula Le Guin frente al ecumen? Hay un cambio, hay varios cambios. Uno, al principio el ecumen es muy de... Había telepatía, este tipo de cosas, caballeros alados, y va, eso, eso, eso lo más. Eso, 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 eso en los 70's lo acabo. Y ya en los 90's, en los 90's no aparece para nada, pero ni por las curvas. Pero después de, después de la mano izquierda de la oscuridad, todas las historias problematizan el género de alguna manera, en algún momento. Nunca como la cosa principal, ninguna de las historias de ella, salvo la mayoría en Caribe, trata directamente sobre el género, pero de resto ninguna trata... Ay, yo tengo un micro. De resto, ninguna trata sobre el género. Es el único cuento de todos estos en donde se habla directamente, inclusive, pero igual ni siquiera sobre el género, sobre las instituciones sociales que rodean el género. Mira, esa fue mi respuesta. Una pregunta, Daniel, mencionabas ahorita que en los años 80's, bueno, ella no tiene productividad y decidas que había una continuación de la obra, pero repensada también antropológicamente de otros paradigmas. Creo que nombrabas la influencia de Levi-Strauss ahí. Sí. ¿Qué pasó ahí? Como el ecomeno es una cosa, como el ecomeno es un ciclo, acuérdense que Ursula le cuento el tiempo y va a decir, no, el ecomeno es un ciclo, el ecomeno es a... O sea, esto no está ni para leerse en línea, ni para... O sea, lo que yo hice en teoría no hay que hacerlo. De leerse todo el ecomeno pues no tiene mucho sentido. Es tomar la historia que me interese más y leerla. Entonces, perdón, me perdí para el otro. Quedó bravo. Entonces, ya, es que estaba yo, pero ¿por qué me iba a ir al hueco? Entonces, claro, ella más o menos a principios de los oyentos deja de escribir el documento, no queda de dejar de escribir, escribió 10.000 otras cosas. Pero también fue el tiempo donde decidió pues como culminar su doctorado, ¿no? y sus otros.